Ante la pregunta cuán informado o informada está sobre las elecciones regionales y municipales 2022, el público responde lo siguiente. No me interesa la política. La política está contaminada. No hay ningún candidato que esté de acuerdo para que sea alcalde. En verdad a mí no me da ganas de votar por nadie, porque todos entran a robar. Según Datum, luego de aplicar una encuesta a electores de Lima Metropolitana sobre qué tan interesado o interesada se encuentra en las próximas elecciones municipales y regionales 2022, el 47% respondió no tener ningún interés en el proceso. ¿A qué responde este alto porcentaje? El analista político Lincoln Onofre señala que esto no es un hecho aislado y que la actual crisis política tiene mucho que ver al respecto. La situación política nacional que atravesamos lleva al elector a una desconfianza en los políticos, el descrédito de las instituciones, el desinterés por la política y los asuntos públicos. El especialista agrega que los ataques entre el Ejecutivo y el Legislativo, así como los presuntos casos de corrupción que se investigan a este nivel, hacen que el electorado sienta que su decisión en las elecciones cae en saco roto. Otra de las razones de esta desconfianza es que los candidatos, tanto a los gobiernos regionales como municipales, no surgen de liderazgos partidarios, sino más bien de selecciones a dedo gracias a acuerdos bajo la mesa. Para Rosa Serquín, analista del Centro Guiñac, los antecedentes judiciales de los postulantes alientan aún más el descrédito. Según el portal del Jurado Nacional de Elecciones, hay 805 candidatos que registran antecedentes penales civiles y más de 80 candidatos cuentan con sentencia. Que la desinformación no triunfe este 2 de octubre. Emitir un voto informado y responsable es necesario para que la historia de las malas gestiones no se repita en los siguientes cuatro años. ¡Gracias!